¡Muchas felicidades! ¡Feliz Día del Niño para todos ustedes! ¡Qué bueno que nos están sintonizando a esta hora del día! En cualquier estándar. Y pues queremos decirles a todos de verdad que llevan un niño adentro, que el día de hoy debemos de celebrarlo en grande. ¿Por qué no? Es sábado aparte. ¿Cómo ves, Chinito? Claro que sí, Carlitos. Pues hay muchas actividades que podemos hacer. Ir al cine, ir a algún parque. Y pues váyanse a Nautla, que está el torneo de fútbol infantil, que está a todo lo que da. Con varios equipos de no solamente Nautla, sino San Rafael, Martínez y de toda la región, Carlitos. Sí, claro. Y recuerda que también el día de la noche se va a llevar a cabo ya la definitiva para saber quién va a ser la reina del carnaval de Nautla, Veracruz. De verdad, recuerden que es del 27 de mayo. Al primero de junio va a estar en grande. No se lo pueden perder. Ya el día de ayer ya subimos la cartelera oficial. Ya les pusimos quiénes son los grupos que van a estar asistiendo en esta temporada. Y pues recuerden, no pueden saltar. Claro que sí, Carlitos. Y desde luego, Chinanotices va a estar ahí con ustedes. Vamos a estarles llevando de buena mano toda la información. Y bien, pues entrando ya de lleno ya en materia de lo que es nuestro programa especial, pues sí queremos darles un agradecimiento a todas las personas que nos mandaron sus fotografías de niños. Y pues les hicimos un pequeño collage. Bueno, aquí el encargado, el jefe de edición del canal, pues se hizo a la tarea de hacer un excelente trabajo de edición de estas imágenes. Y pues agradecemos inmediatamente a todos. Ellos son chivis, chivis. Muchísimas gracias por tu fotografía. Vamos a empezar. Ahorita ya van a estar pasando el antes, como pueden estar viendo. Y ahora, el después. Oye, qué gran cambio, ¿eh? Oye, ¿qué te parece si vamos a pasar a la siguiente foto? Ahí vamos a ver, vamos a ver. Diana, ya ves. Mira, ahí la están viendo. Ahí, como pueden ver, el antes y ahora el después. Ya más guapa. Ella no es la corresponsal en la ciudad de Martínez de la Torre. Y actualmente está terminando de estudiar la carrera de comunicación. Un saludo a ella hasta la capital mundial del cítrico. Como pueden también ver, la siguiente fotografía va a ser Evelyn, la chica del clima. Clima HNN, ¿por qué no? Ella de pequeñita. Tenemos varias fotografías de ella. Y ahora, Evelyn de grande. Como pueden ver, ¡uh, sí! Bastante el cambio. Muy guapa, muy guapa. Aparte, ella, como siempre, cada lunes nos está presentando lo que es el clima. Recuerden de esta región de San Rafael. Sí, de hecho, siempre la acerta, ¿eh? Así que no pueden dejar. Chino, ¿quién es el siguiente? Claro que sí. Y tenemos a un gran seguidor de nosotros, desde la señoría almizante, la Kevin, Kevin Fernando. Pues ahí lo tenemos de bebé. Muy lindo el niño. Y pues ya aquí tenemos una imagen y un poquito más grandecito, más desarrolladito. Ahí está nuestro gran seguidor, Kevin. Muchísimas gracias por tu imagen. Y desde luego a todos por la confianza que nos tienen aquí en Chino Noticias. Gracias. Bueno, ahora a continuación, tenemos a Magda cuando era chiquitita. Ella sí es de parte de los niños CHNN. Cuando era chiquitita y ahora cuando ya está grande, que se ve más guapa, más guapetona. Ella forma parte de niños CHNN, recuérdenlo. Ya esa sección ya pronto la vamos a retomar y esperemos que pues ustedes nos estén siguiendo ahí en casita. Chino, ¿quieren la siguiente? Claro que sí. Pues tenemos también a Polet. Polet es una también, es una niña pequeña. Obviamente que le va a mandar un saludo fuerte allá a Monserrat, que es su mamá, que nos envió la fotografía de su niña. De verdad, muchísimas gracias por estarnos siempre desde allá viendo. Primita, le mando un besote y un besote también a mi sobrina. Claro que sí, muchas gracias por la confianza que tienen en nosotros. Y pues también no podemos dejar atrás a dos pequeñas, grandes conductoras de Chino Noticias. Ellas son Fernanda y Alejandra, que son también parte de la barra de niños CHNN. Ahí los tenemos, Carlitos. Ahí la ven cuando están chiquitos. Y a continuación la vemos ya en grande, ya a las niñas. El día de hoy se estuvieron, fueron, fue a jugar Fernanda allá al Deportivo de Fútbol 7, allá en el municipio de Nautla. La verdad esperemos, le mandamos un besote gigante a él y a toda su familia y esperemos que se hayan divertido. Y claro, no podía faltar también un gran amigo de nosotros, seguidor, pero desde luego más que nada gran amigo. Y un gran niñote que tenemos, nuestro amigo Tavi, que él es de Tuxpan, pero él nos sintoniza siempre en Tlapacoyen porque es donde trabaja, Carlitos. Bueno, pues ahora como pueden ver la imagen, el antes y el después. Y también mencionar de que también se acerca su día porque se viene el día del maestro, él es maestro. Así que también mándenos las fotos de sus maestros preferidos, aunque los hayan castigado, pero igual los vamos a recibir. También queremos hacer la mención del carnaval de Tuxpan, chino. Semana, la siguiente semana, el próximo fin de semana, a ver si por allá también mandará chino noticias. Ahí, esperemos andar por allá. Sí, también tenemos ahora a continuación la fotografía de Alain, como pueden ver. Ahí está pequeñito y ahora estamos viendo más grandecito, más desarrolladito del niño. Gracias a Alain, es un gran seguidor de nosotros aquí en el canal. Y pues bueno, nuevamente gracias por la confianza. Bueno, la siguiente es la de nuestro otro amigo muy allegado a nosotros, Jonathan. Como pueden ver, es el antes y ahora el después. Ya. De verdad es un gran compañero de nosotros, lo queremos mucho, le mandamos un abrazo también. ¿Cómo ves, chino? Y de esa sonrisa que no le ha cambiado con el paso de los años sin duda alguna. La verdad, este, es un gran amigo como dice Carlos. Y pues ahí está, Jonathan Romagnoli, quien es nuestro gran amigo y compañero de aquí también de Chino Noticias. Oye, chino, yo quiero ver la tuya y todavía todo el mundo quiere ver la tuya. Este, recuerden que pues antes que nada, pues el chinito ya tiene su edad, ¿estamos de acuerdo? Eso ya pasó, así sí, ahora es cierto. Bueno, pues ¿qué les parece si ahora vamos a ver la fotografía de chinito cuando era joven y ahora cuando es ya adulto? Bueno, ahora vamos a poner una, así como que una comparación. Chinito de chico y chinito de grande. Ahí van viendo la cara de, ya se le iba viendo la cara de picarón. Bueno, ahora vamos a pasar a la fotografía que todo el mundo está esperando, yo lo sé. Ahora la fotografía mía, obviamente. El antes, que no mataba ni una mosca, muchos me recuerdan así, obviamente. Sigo igual. Y el después, ya con barba y todo. El actual. ¿Sí? Ay, bueno, Chino, pues ya se nos acabaron las fotografías. Fue un pequeño recuento, la verdad, fue un pequeño recuento de todas partes de nuestros colaboradores. Faltaron muchos, Rich y Luis saltaron, pero bueno, ya pusieron ese tiempo. Y no pudieron buscar las fotos, pero bueno, les prometemos que para la siguiente, pues vamos a sacar ya el álbum de todos. Igual síganos enviando tus fotografías a la página y pues igual les vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño collage del antes y el después. Y esperemos que tú también estés incluido. Claro que sí, Carlos, pues ya no nos queda más que despedirnos. Y recordámosle que ya a partir de lunes vamos a estar ya en la señal de Canal 3. Bueno, a partir de la semana entrante les vamos a avisar en su tiempo. Y, pues bueno, igual síganos viendo por todas las plataformas que es Facebook, Twitter, YouTube y por nuestra página de WordPress, donde ya tenemos, ya estamos ahí. Donde estamos subiendo todas las noticias de Chino Noticias, tanto de San Rafael, Veracruz, México y de todo el mundo. Claro que sí, de toda la zona serrano-costeña. Y muy pronto, recuerden, estaremos allá cerquita de ustedes. Tenemos muchos eventos para esta semana y esperemos que todos estén incluyéndolos a ustedes y que se acercan con nosotros. Recuerden también, si se quieren tomar alguna fotografía o selfie dedicada, ya saben, en esta temporada, pues lo pueden hacer. Recuerden que también se viene el 10 de mayo para todas las mamás. Y, pues, vamos a estar en todos lados. Esperemos que cualquier evento social nos inviten y ahí estaremos presentes. Recuerden, Chino Noticias, más cerca de ti. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Chino Noticias. Pásenla bonito. Feliz de ver el niño a todos. Bye. Chino Noticias